Perú-Colombia, el gran estreno de desafío 2012, el fin del mundo. ¡En el año fuerte con el corazón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguro, gol! ¡Gol! ¡Y cómo le pegaste a esa pelota, Forlán Monazo! ¡Qué rasurda en rincón, Diego Forlán! ¡Goliador, es goliador! ¡Uno tiene Uruguay, 0 Venezuela! ¡En esta eliminatoria, Javier Hernández por el profesor Gustavo Alfaro en el gol caracol! ¡Uno contra cinco! ¡Un solo atacante contra cinco defensores! Pero todo ese producto, de la manera como se animó a atacar Venezuela, perdió la pelota y en el contragolpe, tome para que llegue. Por eso mismo cuando hablábamos de que Venezuela encontraba espacios y posibilidades, no debía confiarse, porque Uruguay de esta manera podía hacerle daño. Una pelota que Palito Pereira agarra por izquierda, Sichero que se mete adentro y termina habilitando, y Forlán arrancando desde una posición de tres cuartos vacío al corazón del área, llega y define con mucha frialdad. ¡Es el momento más emocionante del partido, Néctar! Néctar, patrocinador oficial... ...para el rincón, abriendo el conjunto venezolano, ojo al centro, mete la pelota, el centro está esperando desde atrás, ¡Libro, dos metros, cabezazo, gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Saramón, Rondón! ¡Qué bien le pegaste a esa pelota venezolana, Rondón! ¡De cabeza en medio, no salió a las entradas, el empate para Venezuela! ¡Uno tiene Uruguay, uno Venezuela! Javier Hernández, Bonet, el profe Gustavo Alfaro en el gol que recol. Desacomodada la defensa uruguaya, retrocedió mal, perdieron referencias, y esa pelota le llegó donde le gusta a Rondón, el jugador del Málaga, ahí es fuerte él. Una pelota que se termina desviando en Godín, me parece, en el final. Rondón la va a buscar arriba, pero ya había fragilidades defensivas, ahí lo vemos, la busca, Godín la toca, y se la inserta dentro del propio marco de Muslera. Uruguay había avanzado sus líneas, pero las fragilidades defensivas estaban mostrando que Uruguay estaba vulnerable. ¡Es el momento más emocionante del partido Néctar! Néctar, patrocinador oficial de las transmisiones del Gol Caracol, eliminadores del Mundial. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.